Y te decía que vamos a estar conectados en esta Semana del Ambiente con los principales actores y en ese sentido la Fundación Ambiente de Recursos Naturales presentó su 16ª edición del Informe Ambiental donde se sacan algunos análisis sobre la crisis climática, podemos decir, y también el contexto socioecológico y los retrocesos demuestran en derecho y legislación ambiental. Por eso vamos a hablar con un amigo de la casa, con Andrés Napoli, director ejecutivo de FARC. Andrés, la Melga y Pablo Gago te saludan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Un abrazo grande a la distancia, amigo, porque hace rato que no te veo, pero... Y pido disculpas por no haber ido al informe, pero tenía algunos temitas personales que solucionar. Pero un nuevo informe ambiental, un nuevo informe donde podemos decir hay un análisis ambiental de nuestro país. A tu criterio, ¿cuáles son los puntos a destacar y preocuparse también, poder decirlo de otra manera también, no? Sí, bueno, dejame primero, bueno, agradecerte el espacio, la nota, y decir que, bueno, lo primero que destacó es que tiene que ver con la edición número 16 del informe, de manera consecutiva, 16 años produciendo este informe. Me parece que es algo que siempre queremos plantear porque es una forma de hacer las cosas en los temas ambientales, ¿no? Con continuidad, con consistencia, así que es un punto que queríamos plantear. Esta oportunidad no es... las cuestiones no están fáciles, es decir, no están accesibles para el ambiente, tanto a nivel mundial como a nivel nacional. Creo que la crisis climática sigue demostrando una situación compleja en términos de lo que es el avance, la concentración de dióxido de carbono, las manifestaciones y los impactos que hay a nivel global. Y esto también repercute en las políticas de los países, ¿no? La guerra en Europa, en el Medio Oriente, en las políticas de seguridad y todo aquello que tiene que ver con los temas de garantizar la provisión de energía, ¿no? Y eso no es favorable a los temas ambientales y además un mundo en tensión no beneficia a una agenda colaborativa. Si miramos las cosas a nivel nacional, no está mucho mejor, para nada. Tenemos un proceso, digamos, complejo en términos de lo que es las decisiones de carácter ambiental a nivel nacional. Hay un tratamiento de la ley de bases que genera preocupación por muchos motivos. Y entonces el contexto es el que planteamos, que no es favorable, pero sí que existe un conjunto de personas, de organizaciones y que están dispuestos a seguir protegiendo las temáticas ambientales, seguir teniendo el tema ambiental en la agenda y eso es lo que queremos reflejar y quiero ser bastante sincero en esto, más allá de a veces no tener buenas noticias. Entonces es la realidad que vivimos y me parece que no se puede ignorar. Justamente vos hablás de la realidad que vivimos, Andrés, y hay veces que uno desde este lugar tiene que hacer un análisis y nota que a nivel nacional estamos un poco más retrasados que en el contexto internacional. En este caso, por lo que vos nos contás y por lo que uno vive, no se ve mucha diferencia de lo que pasa en el mundo a nivel de políticas ambientales con lo que pasa en la Argentina. ¿Vos crees que una COP como la de París, o por decir de otra manera el Acuerdo de París, todavía no se toma muy en serio en el momento de asumir política pública ambiental a nivel global? Digamos que hay países que son, que obran, como se llaman, denominan más locomotoras del proceso, ¿no es cierto?, que empujan el proceso. Lo que pasa es que esos países que empujan el proceso están en este momento en un momento muy crítico en su situación interna y geopolítica. Sí, la geopolítica no los ayuda. Claro, por supuesto, me refiero a Europa. Europa hoy está mucho más preocupada por garantizar la seguridad energética que por garantizar la transición energética. Se está más preocupado por comprar armas de guerra para defenderse de estos procesos bélicos que en invertir en otro contexto. Sin embargo, cuando uno mira y analiza lo que pasa en el G7 y en el G20, la idea es que los países impulsen los procesos de transición. Entonces, es como una contradicción. Yo creo que hay que mirarla. La contradicción no hay que dejarla pasar, digamos. Hay que ver cómo está exactamente. Está así. Sin embargo, bueno, Argentina parece querer alejarse de todo eso, ¿no? De esos esfuerzos que hay que hacer. Y tarde o temprano va a tener una contradicción muy grande porque, a ver, para no hacerlo muy difícil el tema. Argentina es un país que quiere promover inversiones. Y al mismo tiempo, esas inversiones no tienen ningún tipo de cláusula ni de salvaguarda ambiental en ningún lado, en ningún lado. Pero, sin embargo, está empujando y tocando la puerta para entrar en el OCDE y forma parte del G20. Son países que piden ese tipo de salvaguarda para las inversiones. Entonces, es un proceso muy complejo el que estamos viviendo. Y tarde o temprano, digamos, la rueda va a girar y nos va a pasar la factura. Y hablando de pasar facturas, yo estaba pensando, mientras vos me contabas, de que Argentina quiere tener mercado internacional, por decirlo de alguna manera, se habla desde el Gobierno Nacional que Argentina quiere acceder a la OCDE. ¿Es contradictorio o no esto? Yo creo que sí, que es contradictorio porque es contradictoria en sí misma la política exterior. Es decir, cuando un presidente va al foro de Davos, le dice a las principales empresas del mundo que son socialistas, que no saben nada. Es contradictorio en sí mismo. Si eso fueran declaraciones, uno va a decir paz. El problema es que yo estoy visualizando que los negacionismos de la campaña están transformándose en negacionismo en la gestión. Porque no existe esta gestión en términos ambientales. Lamentablemente, por más que quisiéramos decir otra cosa, y las señales están a la vista. Hay que mirar lo que ha hecho la provincia de Checo con su nuevo ordenamiento territorial de bosques. Va a permitir a la provincia de Checo que se desmonten un millón de hectáreas. En realidad, menos, porque ya desmontó bastante. Ya desmontó a 200.000 y la están blanqueando. Pero estaba diciendo, adelante con el desmonte de bosques nativos. Y es una cosa que no se puede creer realmente, sobre todo porque los mercados internacionales, como bien lo sabe Pablo, son muy cuidadosos de lo que significa la trazabilidad en términos de deforestación. Pero bueno, eso es lo que está pasando en el país. Y en el país entonces se va a tener que empezar a trabajar en este concepto y se va a tener que empezar a entender el concepto de la bioeconomía para poder ingresar al mundo. Sin lugar a dudas. Es decir, el mundo, digamos, una cosa es que se promuevan las inversiones, se generen regímenes muy abiertos, muy permisivos de inversiones, y otra es que no se tenga ningún tipo de salvaguarda. Porque ni siquiera van a venir los inversores. Porque los inversores cuando lleguen al país, además de los beneficios fiscales, tributarios, van a preguntar, bueno, a ver, ¿cuáles son las condiciones de producción que se van a dar acá? Porque las condiciones de producción van a depender de la trazabilidad de nuestro producto y si lo vamos a poder vender o no. Entonces, creo que el proceso no se puede simplificar. Para mí el proceso hay que encontrarlo en el conjunto. Y eso es lo que está faltando realmente. Y ojalá tuviéramos realmente, digamos, un peso muy importante en estos ministerios, en estas personas que toman decisiones que tienen que ver con lo ambiental para advertir que no solamente con la cuestión tributaria alcanza. Vos hablabas justamente en la presentación del informe que uno de los temas que hay que resolver o ver de encontrarla de vuelta es la ley de bases y ahí hay uno de los aspectos que es el régimen de incentivo para las grandes inversiones o los RIGI como los conocemos en el día a día. ¿Cómo advertís consecuencias ambientales en este tema? Bueno, en verdad no sabemos cómo va a salir la ley. Yo me voy basando por el último texto que llegó al Senado. Después hay un dictamen que no se sabe finalmente si va a prosperar o no. Pero sobre la base de ese texto diría que hay dos o tres temas muy preocupantes en términos ambientales. Primero, no hay ninguna manifestación de salvaguarda ambiental en ningún lado. Y lo comparamos, esto te lo comparo con el régimen de inversiones mineras de los 90. El régimen de inversiones mineras de los 90 era un régimen similar, pero solamente dictado a la minería. Y tenía las salvaguardas ambientales, porque vos bien sabés que se reformó el Código de Minería para establecer lo que es el sistema de impacto ambiental minero, que fue muy controvertido, pero estaba ahí adentro incluido. Este sistema no tiene nada, no tiene una sola cláusula. Además establece que el sistema es inoponible a la legislación provincial. Y eso lo discutimos muchos abogados, me dicen, no solamente para los tributarios, de ninguna manera, porque los objetivos a cumplir por la ley son el desarrollo económico. Y el desarrollo económico deviene de la cláusula 75-18 de la Constitución Nacional y establece la necesidad de llevar adelante el proyecto, digamos, tal como está pensado. Y un último punto también preocupante, es que hay que, el régimen plantea, que hay que garantizar los insumos necesarios para la exportación. Eso es por 30 años. Entonces yo me pregunto, un insumo necesario para exportar es un proceso de explotación de cobre, de oro o de plata, es el agua. ¿Quién podría garantizarle a una empresa por 30 años la provisión del insumo por sobre cualquier otra, digamos, necesidad que tenga una provincia? Nadie. Entonces estas cosas son muy, muy preocupantes, porque en definitiva cuando se establece un régimen de este tipo, después se establecen 30 años. Y si hay reclamos, no las hay en Argentina. Nos vamos a los tribunales internacionales. Y quienes puedan reclamar ahí, por supuesto, son los daños y perjuicios que reciban. Así que hay que pensarlo muy bien. Eso es lo que nosotros le hemos pedido al Senado. Hemos hablado con los legisladores para que tengan mucho resguardo en estas cosas. Justamente hablas del legislador y que están trabajando en el Senado. Yo noto que, y coincido a veces cuando vos decís que estamos nadando contra la corriente y que tenemos que ayornar políticas ambientales. ¿Será el momento de que, después de pasar el proceso de la ley bases, el Congreso trabaje una agenda legislativa ambiental como corresponde? Y el Congreso está en esa situación, porque yo creo que estando tan fragmentado el sistema político argentino es el lugar en donde se deberían trabajar esas agendas, en donde confluyen además los intereses también de las provincias, que son sus territorios en los cuales se van a realizar estas inversiones. Pero, diría que me preocupa un elemento más, que es el siguiente. Este tipo de regímenes, que van a caer solamente en muy poquitas provincias, no más de cinco, no más de cinco van a poder recibir este tipo de inversiones. Corremos el riesgo de que esas provincias necesitan mucho porque esos procesos vengan a sus provincias. Y se fragmenten el país en términos federales, es decir, entre aquellos que reciben y aquellos que soportan la inversión. Imaginémonos que cuatro o cinco provincias van a recibir inversiones en más de mil millones de dólares, y todas las demás le van a tener que soportar lo que es el financiamiento de esa cuestión tributaria, porque son un impacto como participable. Entonces, esto lo digo porque ha charlado con alguna gente de la provincia, me dicen, yo estoy esperando las inversiones porque nosotros somos ricos, a mí no me importa si las otras provincias no lo son. Ese es el riesgo que ocurre en la Argentina también, fragmentar y balkanizar nuestro Estado Federal. Justamente, ¿no? Dejamos nuestro Estado Federal para aparecer los viejos unitarios. Este es un tema que se está dando, es un tema que uno puede charlar en las provincias y dicen, basta, no nos fragmenten más la posibilidad de que nos inviertan en nuestras provincias, nosotros queremos... Los recursos son nuestros, los recursos los controlamos nosotros. Exactamente. Y se deja de lado el federalismo, y por eso tal vez un COFEMA no tenga tanto peso en el momento de trabajar política pública ambiental. Sí, claramente el COFEMA fue ideado para eso, para establecer simetrías, para establecer estas líneas de base, las cuales ninguno puede perforar. Y entonces lo que me pregunto es lo siguiente, si un régimen de inversión es tan grande como esto, donde van a venir empresas que no son más grandes que las provincias, son más grandes que la Argentina, las empresas que van a venir a invertir. Y se dice que se los va a poder controlar poco, se los va a poder limitar, porque cualquier ley, cualquier norma, cualquier ley de esto que se establezca, se va a declarar de seguridad absoluta. Es un mensaje muy directo que se le está dando. Se le está diciendo, ojo con lo que se hace, porque pueden generar más prejuicios y beneficios. Entonces, ahí es donde hay que reflexionar. Yo creo que Argentina necesita promover inversiones, pero no a sangre y fuego. Andrés, es un trabajo que lleva mucho tiempo, el informe ambiental. Ustedes año tras año lo vienen publicando, lo vienen mostrando a la comunidad. De paso te pido un link, ¿dónde lo podemos bajar? ¿Dónde lo puede bajar la audiencia? Si lo tenés a mano. Sí, claro. Sí, directamente en el link de la fundación, buscar en cualquier buscador, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, barra informe 2024, o informe anual 2024, ya lo tienen accesible al público, no hay ningún micrositio asociado, así que directamente esa es la idea, que todo el mundo tenga acceso al informe. 40 autores que nos traen, autores y autoras, que nos traen todos los temas ambientales analizados con la seriedad que la Fundación Ambiente y Recursos Naturales siempre lo hace, entendiendo de comunidades originarias, temas sociales, socioambientales, forestación. Claramente. Y todo con un análisis exhausto. Y la pregunta para cerrar, entendiendo de que la política ambiental viene lenta, el tema ambiental viene lento, ¿cómo viene el tema de los avances del Acuerdo Escazú en la región? Aprovechando que vos sos uno de los integrantes. Bueno, digamos que podemos dar una versión optimista en ese aspecto. Recién se ha celebrado la tercera conferencia de las partes, esto es la reunión de los países, eso es parte del Acuerdo Escazú. Y ha tenido un muy buen resultado porque ha surgido allí, digamos, el plan de acción para la protección de los defensores, algo muy urgente, ese plan de acción es un plan que la conferencia de las partes aprobó y que ahora los países van a tener que instrumentar cada uno en sus lugares. Y tiene como destino proteger a la gente que defiende el ambiente, que si no es un tema menor. Así que esa es una más importante. Ha comenzado a funcionar de manera plena el Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento. Esto es el comité que va a permitir o va a facilitar que los países puedan cumplir normalmente con los presentes del acuerdo. Y se han establecido las primeras relatorías dentro del comité. A mí me ha tocado ser el relator para las personas en situación de vulnerabilidad. Y se ha establecido esta relatoría para defensores. Así que estamos ya iniciando un trabajo profundo que yo creo que va a dar resultados en términos de, digamos, de recomendación tanto para la conferencia de las partes como para los propios países que son parte del acuerdo. Así que iniciamos este trabajo de manera directa a partir de ahora. Podemos decir que dentro de todas las luchas ambientales que estás dando desde la Fundación Ambiente Recursos Naturales, el tema Escazú va encaminado y se puede decir que va avanzando en la región, ¿no? Yo diría que sí, yo diría que sí, es un tema nuevo, como todo tema nuevo por supuesto brilla por su novedad, pero creo que hay mucha voluntad de encontrar estos acuerdos y que se vayan profundizando y tratando de implementar este acuerdo. Me parece un dato positivo para una región que no se debe juntarse con estas cosas. Andrés, abrazo grande y muchísimas gracias por la predisposición. Gracias, Pablo. Hasta luego. Buenas semanas. Y era Andrés Napoli, director ejecutivo de FARC, que nos contaba de la presentación de este nuevo reporte, toda la problemática ambiental, no solo en la Argentina, sino en el mundo, ¿no? Algunos por otros contextos, vamos a decirlo, porque, como decía Andrés, la guerra en Europa te hace... Sí, Europa que está mucho más avanzada, pero en este momento... Te hace mirar cómo tenés que asegurarte energéticamente, te hace mirar cómo tenés que dejar avances en energías más limpias para poder abastecerte, porque dependías también de un gas, por ejemplo, de Rusia. Claro, exacto. Pero el mundo está en la problemática. Gracias. 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 Gracias.